Una mattina, mi son alzato, bella chao, bella chao, una mattina, mi son alzato, y hubo trovato l'invasor, o partidiano, porta a mi vida, o bella chao, bella chao, bella chao, chao, partidiano, porta a mi vida, o bella chao, bella chao, bella chao, 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 ese yo mollo, da partidiano, tu mi debi sepedir, que sepediré, la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, 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 sepediré, la sui montaña, sotto l'ombra di un bel fior. el gentí, que pase el año, bella chao, bella chao, bella chao, 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 el gentí, que pase el año, mi dirán oh, qué bel fior. el gentí, que pase el año, mi dirán oh, qué bel fior. Vamos a ver que es un ángel. 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 Vamos a ver que es un ángel.